Las Cruces de Mayo han terminado en este año con polémica, tanto que las hermandades se plantean si volverán a participar. Las Cruces de Mayo se han convertido en un calvario. La agrupación de hermandades y cofradías estudia no volver a presentarse al concurso del Ayuntamiento después de que Cultura haya dejado desiertos el primer y segundo premio porque no presentaron un proyecto hecho por arquitectos o técnicos. Lo que salió de esa reunión, de la unión de todos los hermanos mayores, que esto no es cuestión de la Junta de Gobierno, sino de todos los hermanos mayores que ahí estaban presentes, pues que para años venideros pensarnos si presentarnos o no al concurso de Cruces de Mayo Municipal. Las hermandades alegan que habían llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para eludir el proyecto porque pagarlo supondría gastar la mitad de lo que recaudan cuando ese dinero lo destinan a ayudar a familias en paro. Nosotros colaboramos con nuestro Caritas Parroquial y demás, pero estamos ayudando a 30 familias en ropa, en alimentos, en pagar un recibo de agua, de luz, o sea, las cosas básicas que podamos cubrir. La Agrupación de Hermandades espera que el Ayuntamiento negocie para que la tradición de las Cruces se pueda mantener.